El campeón joven, trochador galopero y la cinta de la categoría, con un fuerte aplauso por favor. El hijo de Mansur Fantasía de la X en candidata, Diagua Buena, faraón de la gran dirección. El campeón joven, trochador galopero, trochador galopero, trochador galopero. El hijo de Mansur Fantasía de la X en candidata, Diagua Buena, Adriano, en el centro. El campeón joven, trochador galopero, trochador galopero, trochador galopero, trochador galopero. Con un campeón joven, trochador galopero, trochador galopero.